Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bueno, me presento, mi nombre es Gabriela Díaz, soy la vice-directora del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados San Martín, que está a cargo del doctor González Pérez Pellec, que en esta oportunidad el doctor no pudo estar presente. Y en la actividad que tenemos programada para el día de hoy, contamos con Cecilia, con la doctora Cecilia Domínguez, ¿sí? Ceci ya ha disertado previamente acá en el instituto, ¿sí? Cecilia es abogada, ¿sí? Es doctorada en Derecho Penal y Derechos Humanos, ¿sí? Es diplomada en Derecho de Sucesiones, en Derecho Procesal, en Derecho Animal de la Universidad Abierta Interamericana, es diplomada en Derecho de la NIES, Facultad de Ciencias Económicas y Judíicas de la Universidad Nacional de La Pampa, es abogada litigante en materia de Derecho Penal Animal, Derecho de las Familias, Niñez y Adolescencia, es autora y coautora de libros, artículos, revistas y ponencias, ponente en seminarios, jornadas, cursos y capacitaciones, y es integrante del Observatorio Internacional de Stroit de la Natur, de Canadá, delegada y miembro fundadora de Justicia Animal Antiespesista en Argentina, y es abogada de Seida, conciencia animal, ayuda animal y eco guay, de Gualeguay Entre Ríos, ¿sí? A su vez contamos, ¿sí?, con la presencia del profesor Gabriel Bonomi, ¿sí?, es técnico superior en comunicación social, profesor en lengua y literatura, y naturalista e intérprete del patrimonio. Es socio fundador de la ONG Seida, Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres, desde donde lleva a cabo diferentes, diversas actividades vinculadas con la conservación, la investigación y la educación ambiental. Es miembro de RACTES, Siguiendo en Radio Argentina contra el Tráfico de Especies Silvestres, realizó relevamientos ambientales para numerosas áreas naturales protegidas entre ríos y corrientes, es autor de varios artículos de divulgación científica para las revistas Nuestras Aves, Nótulas Faunísticas y Ecoregistros, halló cuatro nuevas especies de aves y una de retípara de la provincia de Entre Ríos, llevó a cabo relevamientos de biodiversidad para INTE y diversas firmas agrícolas, granaderas, forestales y de servicios turísticos de Entre Ríos y corrientes, por dinero dirigió programas de avistaje y reconocimiento de flora y fauna para el INTA, realizó un estudio de efectividad del ácer de ahuyentador de aves flugívoras en cultivos de arándanos para agroberris S.A., bueno, un currículum bastante completo, bastante completo. Así que bueno, la actividad que tenemos programada para el día de hoy, nos hablarán sobre la caza de aves autóctonas, el negocio de la crueldad de ANIMAR, el marco legal, los casos que están sucediendo en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. Así que bueno, desde ya les queremos dar la bienvenida y estamos muy agradecidos por haber aceptado nuestra convocatoria. Así que bueno, le cedimos las palabras a nuestros invitados para que puedan comenzar. Sí, les quiero aclarar que la charla va a ser grabada y luego va a ser subida en el canal de YouTube, para que la puedan volver a ver. Y las preguntas las pueden ir dejando en el chat y los disertantes, mientras las van leyendo, las van evacuando y las que no hayan sido respondidas van a ser evacuadas al final de la disertación. Y bueno, quienes quieran pedir algún certificado pueden pedir al colegio, como así también el material, sí, que vayan a exponer los disertantes. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, damos comienzo con la charla. Ceci, te damos la palabra. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias por toda la presentación, doctora Díaz, realmente muchas gracias por todo. Muchas gracias también al Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de San Martín y al Colegio de Abogados de San Martín y al director del Instituto de Derecho Animal también a todos por la invitación y sobre todo porque de alguna manera estos espacios sirven mucho para la concientización, la educación, para transmitir información y para de alguna manera también educarnos o enseñarnos o son ideales y sobre todo porque es necesario que existan estos espacios en materia de Derecho Animal para informarnos. Así que sin más preámbulos comenzamos con la charla. Voy a compartir un PowerPoint a ver si lo puedo pasar. Ya veo de... No sé si lo pueden llegar a ver. Sí, perfecto, Cecilia. Buenísimo. A ver, quiero ver si se puede ampliar la imagen y así se ve. Bueno, la idea de hoy o la idea que tengo por lo menos en mi exposición es básicamente hablarles sobre el tema de la situación o el tema de la situación que se planteó en la provincia de Entre Ríos respecto de la caza de Anátidos, la caza de aves nativas, silvestres, y cómo sucedió esto, digamos, o cómo se fueron planteando y a raíz de esta situación de la caza de Anátidos, los amparos que se fueron presentando justamente para pedir la anulidad de esta actividad de cacería o la anulidad, mejor dicho, de las resoluciones que habilitaban lo que es la actividad de cacería en la provincia de Entre Ríos. Así que voy a contarles más o menos el contexto histórico de cómo se fueron dando estos amparos dentro, digamos, contexto histórico en base al tema legal, ¿sí? No sé si hay, digamos, abogados que me están escuchando o público en general, trataré de ser lo más entendible posible, pero la idea es contarles cuáles fueron los puntos principales que se plantearon en el amparo, cuáles fueron los puntos principales que sostuvieron los jueces al momento de fallar, qué es lo que está faltando y cuál fue el recorrido que se hizo para declarar la anulidad de las resoluciones y suspender lo que es la actividad de cacería. Empezamos con el primer amparo, la presentación del primer amparo, esta es la carátula, de hecho, la resolución de este amparo, no así la del 2023, la pueden encontrar si les interesa en lo que es el sistema argentino, el SITE, Sistema Argentino de Información Judicial que está en Internet, si ponen Centro de Estudios y Defensa de las Artes Silvestres CEIDAS, amparo, les va a salir en Internet, también si ponen CEIDAS y SAI, también les va a salir. Este, como les decía recién, fue el primer amparo en lo que es la provincia de Entre Ríos, obviamente cada provincia tiene su propia ley de procedimientos constitucionales, porque, bueno, esto quienes ejercen van a entenderlo y van a saber. Nosotros cuando presentamos un amparo o una acción declarativa en constitucionalidad o una vez corpus, digamos, se rigen todos por procedimientos constitucionales que están lo que es la parte procesal establecida en cada provincia y cada provincia lo va a hacer de una manera diferente. Bueno, en este caso la provincia de Entre Ríos tiene su propia, obviamente, forma de manejar el procedimiento constitucional y la presentación del amparo se hizo, en este caso salió sorteada la Cámara Civil y Comercial la Sierra Tercera de Paraná. Lo que se hace en el amparo es básicamente demandar a la provincia de Entre Ríos. Y tenemos que tener en cuenta varios puntos porque de alguna manera digamos lo que es la actividad de cacería nosotros a nivel nacional ya lo tenemos básicamente ayornado, sabemos que existe la caza y sin embargo no nos terminamos de cuestionar el porqué de la habilitación de la actividad de caza porque si nos regimos por la ley 22.421 que después voy a mencionar la que es la ley de protección de fauna y nosotros leemos el cuerpo del texto legal vamos a descubrir que en realidad la caza no está habilitada ¿sí? O sea no está permitida la actividad de caza dentro de lo que es la provincia de Entre Ríos perdón dentro de lo que es la República Argentina ¿sí? Sin embargo la propia ley habilita digamos excepciones para que se pueda realizar dicha actividad estas excepciones son las que se regulan a veces a través de lo que son las leyes provinciales en el caso de Entre Ríos la ley 4841 en el caso de La Pampa la ley 1197 les hablo de estas dos provincias porque fueron dos provincias de las cuales estuve bastante comprometida con el tema de la caza digamos para frenar un poco lo que es la actividad de caza que a su vez estos cuerpos legales derivan en la habilitación de la actividad de caza a través de disposiciones o resoluciones ¿sí? En el caso de la provincia de Entre Ríos la actividad de caza se encuentra habilitada por las disposiciones perdón las resoluciones que habilitan las temporadas de caza en un periodo determinado ¿sí? por ejemplo en el caso de los delapidos es entre el mes de mayo días más días menos pero es básicamente entre la primera quincena de mayo y hasta prácticamente agosto ¿sí? Lo cierto es que digamos si nos vamos como les dije recién al espíritu de la ley la ley la 22.421 prohíbe lo que es la actividad de caza es como el uso de las armas ¿sí? como para que lo puedan ver desde un punto de vista las armas se pueden usar en Argentina sí si vos tenés una habilitación sí sin embargo el espíritu de la ley la ley en sí que habilita lo que es el uso del alarma genera una restricción cuando yo tengo una ley que me restringe cierta actividad y que me habilita determinados requisitos para poder ejercer la actividad en cierto punto yo la estoy restringiendo bueno esto sucede lo mismo entonces nosotros tomando este concepto de la habilitación de caza porque yo por ejemplo si me fuese hoy a la provincia de Entre Ríos a cazar no puedo ir ¿por qué? porque estoy violando la ley porque no estamos en la temporada de caza habilitada ¿sí? bien entonces tenemos que tener primero esa concepción ¿la caza está habilitada en todo el país? no solamente con excepciones y esas excepciones hay que ver si superan lo que es el umbral mínimo de constitucionalidad legal y ahora les voy a explicar por qué para que puedan funcionar en este caso en el primer empano estas fueron las ONGs y asociaciones que se presentaron ¿sí? para poder realizar esta presentación tenemos todas son de la provincia de Entre Ríos el centro de estudios y defensa de las aves silvestres de CESTEIDAS el foro de conocimiento de Paraná conciencia animal el club de amigos de aves silvestres de Entre Ríos y la asociación civil por la justicia ambiental ¿sí? ¿qué fue lo que pedimos en lo que es el objeto del amparo? además se tiene que tener en cuenta también que de alguna manera esta esta acción es la primera acción que se ha presentado en la provincia de Entre Ríos pidiendo la nulidad de la resolución que habilitaba la actividad de caza nunca antes en la provincia de Entre Ríos se había pedido esta digamos esta declaración de nulidad es la primera vez y otro de los puntos también que se establece a través de este hecho es que también la resolución es la primera vez que le otorga o le reconocen por dicho un grado de protección a lo que es los animales sanativos en el caso de los amparos habíamos ido justamente por la actividad de caza menor no así la de caza mayor caza menor que según la resolución 1099 habilitaba lo que es la actividad de caza para patos perdices y liebres voy a hacer un paréntesis en relación a este punto obviamente mi concepción es abolicionista y antiespesista y de alguna manera cuando nos presentamos en el amparo nosotros pedimos a través de la primera presentación que se que se declarara la anulidad de la resolución para las tres especies los patos las perdices y las liebres perdón Ceci no está avanzando el power ah no en la página 1 quedamos la primera bien por lo son bueno a ver denme dos minutos que les puedo compartir a ver gracias por avisarme bueno a ver voy a ver cómo hago capaz si no les va a quedar más chiquito porque el tema es que cuando le amplías la pantalla o para ver si puedo espérenme dos segundos ahí lo ahí se ve bien igual si no como estaba si 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 ahí se ve bien y ahí y ahí avanza si 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 ahí va avanzando buenísimo está en objetos del primer amparo exactamente objetos del primer amparo bueno las imágenes que les pasé anteriormente fueron esta que es el título del amparo la carátula mejor dicho del amparo después las actividades intervinientes y ahora estamos en lo que es el objeto lo que es como les decía recién la resolución habilitaba la casa menor para patos perdices y hierbas y nosotros hicimos la presentación para la declaración de la resolución completa sin embargo bueno el juez el doctor Marfín no tuvo en cuenta reconocer la protección jurídica de declarar la nulidad de esa resolución para las libres por considerarlos animales foráneos animales que no son nativos de la provincia obviamente como les decía recién mi concepción es la protección hacia el reconocimiento de todas las especies como individuos y sujetos de derechos pero bueno el juez no lo entendió así hay que hacer un largo camino yo sé que muchas veces es necesario dar pasos pequeños para llegar hasta el paso máximo que es justamente la abolición de cualquier tipo de explotación animal cuando nosotros pedimos el objeto hicimos cuatro puntos uno era la declaración de la nulidad de la resolución después que se efectúen los estudios pertinentes conforme plasma la ley de conservación de fauna y el decreto reglamentario quiero hacer un paréntesis en este punto cuando nosotros solicitamos que se efectúen los estudios con respecto a la actividad de caza la provincia de Entre Ríos que de hecho el juez se lo pide le dice bueno Gar Provincia entregame los estudios que tenés elaborado estudios que básicamente lo que tienen que decir es contabilizar anualmente la cantidad de individuos de anátidos que hay en la provincia de individuos de anátidos de patos de liebras de perdices ¿por qué? porque si ustedes ven una resolución o una disposición que habilita lo que es la actividad de caza van a ver que la misma se presenta como una suerte de grilla esta grilla tiene los nombres de los animales que están autorizados para realizar actividad de caza y los cupos la cantidad de individuos que el Estado te habilita a que básicamente hace fines porque esa es la realidad y si hacen digamos un gráfico con con cada una de las resoluciones o disposiciones van a ver que este gráfico muchas veces va increciendo ¿sí? a lo mejor van cambiando de digamos de especies creo que se llama dentro de la misma bueno esto me lo va a corregir Gabriel ¿no? de especies dentro del mismo ay no me sale bueno los mismos patos como si fuese pato pato Picasso pato bueno yo la parte biológica no no la conozco con mucho eso lo va a saber bien Gabriel pero generalmente digamos a lo que voy es que van increciendo van creciendo el tema es que como les decía recién y por eso me detengo en este punto 2 cuando se hace esto o sea cuando la el el poder ejecutivo realiza esa habilitación para decir bueno vos podés asesinar tantos patos Picasso tantos patos Capuchino tantos patos de esta forma tiene que tener hecho un control digamos de la cantidad de individuos que tienen esa provincia para poder entre comillas asesinar entre comillas no para poder asesinar ¿por qué? porque hay algo a nivel constitucional que a mí me lo exige que es el artículo 28 de la constitución nacional que me habla sobre el principio de razonabilidad de los actos de gobierno y esto yo lo puse al momento de la redacción del amparo porque entendía que se violaba lo que es la razonabilidad de los actos de gobierno cuando no fundamentan su decisión para establecer justamente un cupo de caza a ver ese cupo de caza o esa habilitación para matar a esa cantidad de individuos ¿de dónde sale? ¿o por qué sale? ¿o qué estudios vos tenés hechos para decirme que yo puedo por día matar a cinco patos Picasso o a cinco patos de tal otra especie? En este caso la provincia de Entre Ríos no tenía hecho ninguno de esos estudios de hecho cuando el doctor Marfil que es el que actúa en el primer fallo en este que yo les estoy mencionando le dice bueno a ver Poder Ejecutivo a ver Dirección de Recursos Naturales denme los estudios que tengan sobre estudios que le exige la propia ley porque se está exigiendo la 22.421 y el decreto reglamentario la provincia de Entre Ríos presentó estudios de la década de los 90 estábamos en el 2022 con el primer amparo y los últimos estudios que tenía la provincia de Entre Ríos era de la década de los 90 no habían hecho ningún otro estudio más en relación a la cantidad de individuos y no sé si vieron las noticias pero hace poquito volvió a salir un informe de una fundación a nivel internacional que justamente habla de la pérdida de vidas silvestres que está habiendo a raíz de todo lo que son las actividades antrópicas deforestación incendios forestales fratim extractivismo bueno todas las actividades que se están desarrollando en este caso la provincia ni siquiera tenía hecha una contabilidad completa de la cantidad de dinero entonces dentro de los puntos de los petos del amparo le habíamos exigido eso que digamos que se presenten porque además también cuando ustedes ven el texto de la norma de la 22.421 o el decreto reglamentario el decreto reglamentario exige una cantidad de ítems terribles para poder hacer la actividad de caza que por ejemplo los cazadores tengan cursos de capacitación para que puedan reconocer cuáles son los pasos que asesinan y cuáles no que estén inscritos que se informe por ejemplo en las armas que utilizan y todo eso que tiene que digamos el órgano de fiscalización de la provincia tiene que hacer el control respecto de estas actividades no lo hace de hecho les pongo un ejemplo creo que fue en el año 2022 que no sé si a lo mejor escucharon hablar vino un mexicano fue un mexicano en la provincia de Entre Ríos que terminó siendo asesinado por un búfalo al cual lo estaba cazando y el permiso que tenía para realizar la actividad de caza era para caza de paloma no de búfalos no era de caza mayor y a ver nadie en la provincia de Entre Ríos estuvo controlando que esta persona que había venido es extranjero acá a aniquilar digamos individuos dentro de la provincia de Entre Ríos el búfalo no es nativo no es un animal silvestre propio de Entre Ríos pero bueno nadie estuvo controlando que esa persona no estaba cazando en regla como debería ser no evidentemente nadie lo controló por otro lado otro de los puntos es que se haga lugar a lo que era la medida cautelar la medida cautelar era que se suspenda digamos la actividad de caza hasta tanto digamos se resuelva el fallo en este caso no se hizo lugar a la medida cautelar entendiendo que ya de por sí el amparo es una medida cautelar una medida expedita y que de alguna manera no no correspondía bueno a la aplicación de esa medida cautelar el amparo tenía que seguir su curso resolver de forma inmediata que este amparo sí se resolvió de forma inmediata y poder terminar de hecho este amparo duró un mes a diferencia del anterior que duró tres meses y el Superior Tribunal de Justicia termina declarando exiguo el asunto para resolver porque ya al momento en que resuelve después cuando cuente el mismo amparo lo vamos a ver bien al momento en que termina resolviendo el Superior Tribunal de Justicia dice yo no puedo resolver nada porque acá no hay ningún litigio porque la temporada de caza cesó bueno obviamente hubo bastantes manejos también voy a comentarlo pero a diferencia del primer amparo el tercero duró muchísimo más y el punto cuatro es la declaración de los animales como sujetos de derechos de las especies bueno que ya se habilitaba acá en este punto así como yo pedía la declaración de los animales de los patos las perdices y las liebres como sujetos de derechos el doctor Marfil no hizo lugar sin embargo si los declaró como seres sintientes y y es muy importante esto porque es la primera vez que se lo declara seres sintientes a animales silvestres en este caso a nátidos en lo que es el territorio de la República Argentina bien yo no me quiero si hay algo que no quiero dejar de mencionar en relación a esto y también al principio de que les decía recién el artículo 28 de la Constitución Nacional de la Razonabilidad de los Actos de Gobierno que cuando nosotros habilitamos la actividad de casa y esto se los va a saber decir bien Gabriel cuando nosotros habilitamos la actividad de casa lo que tenemos que tener en cuenta es sobre todo digamos que los sanátidos son individuos que digamos migran es decir no están en un solo territorio están en Argentina están en Uruguay están en el sur de Brasil pasan también a corrientes entonces cuando yo hago el conteo de 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 patos que de hecho a partir de este fallo se empezó a realizar los estudios correspondientes a a la exigencia de la 22421 estudios que justamente fueron realizados junto con la Cámara Argentina de Turismo Sinergético y Conservacionismo estudios que obviamente no son objetivos porque los está financiando una una cámara que está buscando lo que es la actividad de casa yo como provincia no puedo disponer de la vida de esos individuos porque esos individuos también tienen derechos por decirlo de alguna manera en otras provincias o en otros países entonces yo no puedo resolver o tomar una medida en forma arbitraria entre ríos respecto de la disponibilidad de esos individuos cuando esos individuos son parte de justamente un ambiente que se comparte con otras provincias de otros países no sé si se me entiende básicamente la idea porque además no quiero hablar desde el lenguaje específico porque odio la consideración de ellos como objetos pero básicamente eso tengo que tener en cuenta este punto bien paso a esto que es la cronología y hablamos un cachito de eso bien como pueden ver digamos el plazo y el tiempo de presentación entre la presentación del escrito de demanda y la resolución es básicamente bueno fue un poquito más de un mes pero digamos pues sí fue prácticamente un mes ¿por qué? porque el 11 de mayo habilitan lo que es de actividad de casa esto que yo les había dicho que 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 comienza el 11 de mayo nosotros hacemos la presentación del escrito el 9 de junio y fíjense que el 7 de julio el doctor Marfil ya resolvió anular la resolución que habilitaba la actividad en ese año ¿sí? obviamente el gobierno de la provincia de Entre Ríos presenta un recurso de apelación ante el Superior Tribunal de Justicia porque como es una medida que ataca al al poder ejecutivo provincial digamos lo que resuelven son las cámaras esto como les decía al principio porque es la ley de la ley digamos que está en Entre Ríos y que reje en Entre Ríos cómo se manejan lo que son los procedimientos justitucionales en este caso bueno la apelación la resolvía el Superior Tribunal de Justicia y el Superior Tribunal de Justicia confirma la resolución del juez del doctor Marfil que había justamente resuelto anular lo que es la habilitación de la actividad de casa y vamos a ir a los puntos importantes o a los elementos a destacar de este primer amparo y acá voy a hacer un poco foco en lo que es el derecho animal si bien el doctor Marfil hace un excelente análisis en cuanto a lo que es el elemento ambiental porque incluso por ejemplo habla sobre el tema de la contaminación de plomo bueno a raíz justamente de esto que dice el doctor Marfil respecto de la contaminación de plomo de alguna manera esto lo voy a explicar después seguramente por Gabriel pero la provincia de Entre Ríos en la resolución que le sigue que es la 888 del año 2023 dice bueno nosotros hicimos una reducción del 20% de las municiones de plomo que se estaban usando para actividad de casa genial digo ¿no? pero o sea la provincia tiene hecha de vuelta una contabilidad de las municiones de plomo que se estaban usando el año pasado para saber que para este año hubo una reducción del 20% o lo estás diciendo solamente por decir para quedar bien con la resolución que que dictó el juez Martín bueno obviamente son varias cuestiones que ninguna provincia no solamente Entre Ríos sino ninguna provincia se toma con la seriedad que se debe tomar la habilitación de la actividad de casa y en tal caso si no se la toman con la seriedad que se lo debe tomar lo que es la habilitación de la actividad de casa pues no deberían habilitarla ¿sí? en este caso bueno como les decía recién los jueces del Superior Tribunal de Justicia ratificaron la sentencia el doctor Martín lo que hizo es la declaración de los anátidos como seres sintientes en una de las audiencias hubo un biólogo nosotros hemos presentado varias pruebas varias pruebas respecto de la capacidad de sentir de los animales un informe realizado por una bióloga después también en la declaración testimonial estuvo un biólogo que bueno ahora específicamente no recuerdo su nombre que fue llamado fue convocado para prestar declaración al momento que preste la declaración él realiza justamente un análisis respecto de los animales y la importancia que tienen como componentes bióticos dentro del ambiente esto se lo voy a dejar también para que lo pueda hablar Gaby y también analiza justamente la calidad de la capacidad de sentir el juez recepta todos estos elementos que nosotros le plasmamos en el escrito de la demanda con la prueba documental y con la declaración testimonial y termina agarrando y diciendo bueno a ver a grandes rasgos digamos más allá de este texto ¿no? bueno a ver yo no puedo hacer una declaración de ellos como sujetos de derechos poder puede pero bueno no la quiso hacer en ese momento pero sin embargo sí voy a hacer una declaración de ellos como seres sintientes dado la capacidad que tienen de sentir y en base a lo que es un lenguaje de fuentes tomando el artículo 1 del código civil y comercial de la nación y lo que es el artículo 2 en cuanto a la interpretación sistémica y me atrevería a decir también la interpretación del derecho como algo dinámico y no estático es decir el derecho avanza y se va construyendo a medida que va avanzando la sociedad bueno yo puedo agarrar y traer los elementos que tengo digamos a nivel internacional por ejemplo la convención de Ramsar la convención de Born la convención sobre la diversidad biológica en cierto punto también la declaración universal de los derechos de los animales porque no incluso la declaración universal de los derechos de los animales forma parte del cuerpo normativo de la provincia de Entre Ríos a través de la ley creo que es la 10.547 o 10.457 siempre me equivoco las últimas tres cifras y decir bueno son seres vivos sensibles tienen la capacidad de sentir y yo los voy a traer acá y de hecho él hace un análisis muy interesante dentro de lo que es el fallo de casi más de cinco carillas en los cuales realiza esa consideración de ese reconocimiento de ellos como seres sintientes algo que se da por primera vez en la provincia de Entre Ríos y también a nivel nacional la consideración de ellos como seres sintientes bien entonces termina diciendo que en este sentido considera digamos todo lo que está en negro en esta filmina y la anterior todo esto es copiado textual de de la resolución del amparo y dice en este sentido considero que el hecho de que se los trate de seres sintientes y ello está demostrado en autos con las testimoniales técnicas en referencia a las especies cuya casa se autorizó para concluir y consecuentemente con todo lo expuesto se debe entender que los animales referenciados en la resolución cuestionada son seres susceptibles de protección a la que es variable en su intensidad y cuando hablamos de variable en su intensidad lo que queremos decir es básicamente que la protección jurídica o el bien jurídico tutelado que tienen los animales va a ser diferente porque va a ser diferente el bien jurídico tutelado que pueda tener por ejemplo un perro un gato un pato un elefante o el bien jurídico tutelado que pueda tener yo como animal humano son diferentes porque los objetivos son diferentes voy a poner un ejemplo burdo y absurdo pero yo no lo estoy pidiendo a través de un amparo que se le garantice el derecho a la educación a ese pato sino que se le garantice el derecho a vivir en un hábitat correspondiente que cumpla su rol y su ciclo de vida en un perro también yo no estoy pidiendo que se le garantice el derecho a poder realizar el escrutinio a través del voto sino que se le garantice su derecho no sufrir que se tenga su derecho garantizado a comer a la atención médica veterinaria cada sujeto tiene una tutela jurídica diferente por eso cuando muchas veces está este cuestionamiento en derecho animal que dicen quieren ponerle los mismos derechos que los humanos no es así sino que básicamente lo que se pretende es que dependiendo de la necesidad legal que tenga cada especie se le garantice su derecho conforme al marco normativo esto volviendo a lo que dije recién respecto del lenguaje de fuentes tanto a nivel nacional como internacional y cuáles son los puntos que tuvo en cuenta Martín a la hora de resolver bueno tuvo en cuenta la convención de Bonn que justamente es la convención sobre lo que es la conservación de las especies migratorias y silvestres después la convención de Ramsar con respecto al otro amparo voy a entrar un poquito más en detalle en este punto la convención sobre la diversidad biológica del año dos mil noventa y dos el acuerdo de Escazú y tanto el doctor Marfil como el doctor Baridón hacen un análisis muy importante en relación al acuerdo de Escazú porque ambos mencionan que nunca se terminó de cumplir en las resoluciones recordemos que el acuerdo Escazú dice que en cuanto a las decisiones o la toma de decisiones del gobierno respecto de actividades que tengan que ver de carácter ambiental sí o sí tiene que haber participación ciudadana y la participación ciudadana no tiene que basarse solamente en una carta de notificación o decir hablando mal y pronto che mira voy a sacar esta resolución no sino que tiene que haber mesas de consenso donde hayan expertos de diferentes lugares o sea de diferentes especialidades y que puedan básicamente llegar a un punto en común una verdadera participación ciudadana que de alguna forma escuche no solamente a un solo sector en este caso la actividad de casa y la gente de los pasadores sino también a la sociedad que está luchando por la protección del ambiente y la protección de las demás especies biólogos abogados diferentes sectores sociales la persona común y corriente que a lo mejor tampoco quiere que se admite la actividad de casa y que sin embargo el estado de la provincia de Entre Ríos no lo escuchó ni antes del 2022 ni en el año 2022 ni en el 23 ni tampoco ahora en el 24 después por otro lado la protección que brinda el artículo 41 de la constitución nacional respecto de la protección hacia la biodiversidad biológica la ley general de ambiente y la ley de conservación de fauna que bueno básicamente un poco ya lo habíamos hablado en el segundo amparo voy a tratarlo ya rápido porque el tiempo apremia en el segundo amparo también la carátula fue muy similar a la anterior se litigó porque salió sorteada la cámara contenciosa administrativa de Paraná las entidades intervinientes fueron en este caso cuatro muchas de ellas de carácter animal no tanto ambiental y el aspecto del amparo fue muy similar al anterior pidiendo la nulidad en la resolución 888 que limitaba la actividad de casa que se efectuaran los estudios porque hay que decir algo en los estudios que se realizaron en el año 2022 una vez de que MAPIL lo obliga al Estado a realizar los estudios los estudios respecto del relevamiento de abundancia de patos llegan a la conclusión de que no puede establecer una conclusión porque son necesarios mínimos cinco años para poder llegar a básicamente sostener si es idónea o si se puede seguir realizando esta actividad o sea a nivel final del estudio lo que dice yo no puedo tener ninguna conclusión porque no tengo parámetros para calcular no tengo ningún estudio hecho antes del 2022 y tengo que básicamente tener por lo menos cinco estudios a posteriores que significaba 2022 o fines del 2022 o fines del 2023 o fines del 2024 o fines del 2025 o fines del 2026 para por lo menos elaborar una conclusión respecto de si hubo aumento de la densidad de anátidos o no hubo aumento bueno nosotros esto se lo pusimos al juez al doctor Baridón porque de hecho estaban habilitando la casa sin poder tener una conclusión y habiendo desodido las recomendaciones que les hizo el doctor Marfil en el fallo anterior este fallo es del 2023 y bueno también pidiendo que se haga lugar a la medida cautelar que tampoco se le hizo lugar el reconocimiento de los animales como sujetos de derechos que tampoco se les hizo y de hecho el doctor Baridón ni siquiera mencionó el tema de los anátidos en cuanto a la consideración de seres sintientes o sujetos de derechos y la prohibición de la casa por lo menos por 5 años vuelvo a decir obviamente lo que esperamos es que se prohibida de forma total pero por lo menos justamente teniendo en el punto 2 que no había una conclusión respecto de los estudios bueno solicitamos que se declarara que se prohibirá por lo menos por 5 años lo cierto es que ninguno de los jueces se animó a prohibirla solamente por el año en curso así que digamos estamos todavía ahí a mitad del camino en cuanto a la cronología pueden ver que acá bueno hubo bastantes cuestiones que se presentaron entre ellas bueno sale la resolución el 19 de mayo que de hecho la resolución cuando sale ni siquiera es publicada en el boletín oficial y el juez cuando nosotros presentamos la demanda que no la habíamos visto publicada en el boletín oficial nos dice bueno esta demanda no tiene sentido porque en realidad esta resolución no se encuentra no se encuentra vigente y nosotros decimos bueno pero la actividad de casos se está realizando igual y fíjense hasta qué punto la torpeza de la dirección de recursos naturales que ni siquiera había hecho la publicación de la resolución por otro lado también hubo muchos vaidenes porque bueno en principio la cámara contencioso administrativa no se quería hacer cargo de la resolución de este amparo porque días anteriores habían presentado un amparo lo que es amigos de la montería criolla que era una entidad de caza pero no por protección al ambiente sino que habían presentado un amparo porque esta resolución a diferencia de la anterior lo que hacía era habilitar la caza únicamente para los cuotos de caza entonces el cazador nativo el cazador de Entre Ríos no podía cazar porque justamente los cuotos de caza la caza se paga en dólares entonces había una cierta discriminación ahí porque decir a ver el cazador propio de Entre Ríos no iba a poder acceder a la caza solamente iban a acceder a la caza los cazadores extranjeros que vinieran a pagar en dólares entonces de alguna forma se presenta esta entidad para justamente refutar y decir ¿por qué yo no estoy pudiendo cazar? ¿por qué la caza no está habilitada para mí? y el doctor Baridón dijo bueno ustedes en el caso de Seidas y las otras ONGs que presentaron también el amparo vayan directamente creo que era una cámara civil y comercial vayan a resolver su amparo a la cámara civil y comercial yo acá no tengo nada que ver el juez de la cámara civil y comercial dice no desculpame el amparo y el litigio o el objeto de amparo es muy diferente el mío de amigos de la montería así que tenés que resolverlo y volvió a Baridón bueno después durante el amparo hubo un montón de vaivenes porque realmente parecía que fuera adrede que no hubiesen querido resolver a tiempo porque se hacían un ping-pong todo el tiempo aparte terminó resolviendo este punto el Superior Tribunal de Justicia porque ambos jueces se declararon incompetentes va el Superior el Superior termina diciendo que tiene que resolver la cámara contencioso administrativo cuando termina teniendo la cámara contencioso administrativo nos exige que definamos justamente quiénes eran los sujetos intervinientes termina eso pasa a la feria judicial en la feria judicial viene otro juez que básicamente trata de sacarse el tema encima uno de los interesados digamos de la parte de los casadores se presenta en la feria judicial se para toda la resolución del amparo porque presentan un recurso de apelación por si la sentencia llegara a generar a ellos algún tipo de digamos de resolución desfavorable entonces hasta que terminaron la feria judicial pudieran resolver bueno realmente fue creo que teníamos como el principal y siete expedientes extra abiertos que uno ya incluso no sabía en dónde estaban las actuaciones porque fue realmente terrible este amparo fue terrible y fíjense la fecha nosotros lo presentamos el 5 de junio y recién el 16 de agosto termina por resolver el juez cuando en el amparo anterior fue un mes antes porque fue en julio que terminaba resolviendo se presenta la apelación y como ya les decía el superior tribunal de justicia cuando resuelve que es el 13 de septiembre ya se había terminado la temporada de casa entonces ellos dicen bueno acá yo no tengo nada que resolver esto ya está exiguo porque no existe tal nulidad no existe tal litigio así que ya está y terminó quedando así que si bien lo bueno que hubo es que cuando digamos el doctor Maridón anula la resolución y el la provincia de Entre Ríos la apela la apela sin efecto suspensivo no decide que se suspenda esa resolución y que se siga casando entonces como solido de hacer la apelación con efecto suspensivo básicamente se suspendió la actividad de casa y no se pudo casar de nuevo bien eso por otro lado después los elementos a destacar varios puntos y con en esto ya dos minutitos más y ya voy terminando es que si no pasa nada es que gracias David los informes de la resolución la 888 que se basó para poder sacarlo por dicho esta resolución el gobierno de la provincia no eran suficientes y no alcanzaba para acreditar como cumplidos los objetivos que había dicho Martín el año anterior que la provincia tenía que hacer esto tenía que hacer los estudios tenía que controlar el plomo tenía que hacer lo que es la participación a través del acuerdo del caso bueno todas esas cuestiones que Martín en el fallo del 2022 le dijo bueno les dejo como tarea a vos provincia de Entre Ríos estos puntos para que hagas no hizo ninguno no alcanzaba por otro lado para admitir la resolución en ningún momento se tomó en consideración la opinión que podía dar la Secretaría de Ambiente de la provincia es decir nunca se la consultó nunca se le informó ni se le tuvo en cuenta básicamente para ver qué es lo que manifestaban respecto de este tipo de acciones que los informes no eran suficientes que no digamos no superaban los estándares mínimos bueno después que que digamos los informes había participado como les dije hace un ratito en la Cámara Argentina de Turismo Cinegético y Conservacionismo acá puse ambientalismo pero es y conservacionismo está mal eso y de alguna forma obviamente estos informes gozaban de cierta falencia porque no eran objetivos sino meramente subjetivos es decir lo está habilitando un sector que es el que está pretendiendo que se habilite la caja y tampoco participó de la realización de estos estudios organismos públicos algo y creo que este fue el punto preciso que tomó Baridón para declarar la nulidad de esta resolución es justamente la no aplicación de lo que es el artículo 45 de la constitución de la provincia de Entre Ríos la cual de alguna forma exige que al momento de que hayan informes realizados respecto de toma de decisiones de lo que es la provincia tiene que participar organismos públicos al no haber participado organismos públicos estaban violando en este caso el artículo 45 de la constitución provincial eso digamos creo que es uno de los puntos fundamentales que toma Baridón para decir bueno esta resolución no cumple con los estándares mínimos de constitucionalidad por lo menos a nivel provincial después tomó en cuenta esto de la escasa participación respecto de lo que ordena el acuerdo de Escazú la escasa participación respecto de los actores importantes de la sociedad haciendo un análisis general menciona que no atraviesa el umbral mínimo de constitucionalidad ni convencionalidad esto respecto de lo que ya les había comentado en el anterior el artículo 31 creo que no les comenté lo del artículo 31 cuando yo tocó esta resolución de amparo por lo menos usó cuatro artículos de la constitución nacional el artículo 28 que es el principio de razonabilidad de los excesos de gobierno el artículo 31 que es básicamente el orden de prelación jerárquica de la constitución nacional creo si hay abogados ya lo deben de conocer que es básicamente yo no puedo a través de una ley provincial una resolución una disposición habilitar actividades que la propia constitución no me lo permite ¿sí? o sea no puedo ir contra la normativa que me dice la constitución nacional después el artículo 41 de la constitución nacional que establece lo que es la protección hacia la biodiversidad cuatro artículos de la constitución no tres bueno que uno de los puntos que tomó esto del principio digamos de utilización racional de los recursos haciendo mención a esto que yo les comentaba recién y esto es fundamental porque Mariano agarró y dijo bueno a ver vamos a ver que a ver cada uno en su provincia en la provincia que sea si hay actividad de casa que se ponen a buscar a ver voy a buscar Google fotos de casa en la provincia de Tal van a ver que no hay mucha información sobre esas fotos de casa de hecho no se conoce y en internet no está la localización exacta de donde están esas fotos de casa cuáles son los límites de latitud de longitud en el cual se encuentran los fotos de casa no lo van a encontrar él lo que hizo el doctor Maridón fue decir bueno a ver dirección de ambientes mandame la geolocalización de donde se encuentran los fotos de casa entonces a través de un mapa con la geolocalización de los fotos de casa y los sitios Ramsar los comparó a ambos y terminé diciendo esto que dice acá abajo que el límite existente entre donde se hallan los fotos de casa y los sitios Ramsar que son áreas protegidas por el gobierno nacional es muy próxima es muy escasa es muy chicasínfima entonces no se puede garantizar que no se estén vulnerando obligaciones digamos asumidas constitucionalmente asumidas por el Estado Nacional en el cual dice yo voy a proteger estos sitios Ramsar y en estos sitios Ramsar no se va a realizar ningún tipo de actividad antrópica no se va a callar no se va a desforestar no se va a prender fuego no va a haber extractivismo no va a haber nada estos sitios Ramsar son sitios protegidos sin embargo la provincia de Entre Ríos no pudo demostrar que esos sitios Ramsar estén fuera de donde están los fotos de casa esto es algo muy importante que tuvo en cuenta Varidón y que de alguna forma viola las obligaciones asumidas por el Estado Nacional para la protección de esos ambientes por eso digamos Varidón dentro de lo que es el marco de protección que dijo bueno estas fueron las leyes que se vulneraron tomó lo mismo que tomó el doctor Martínez en el año anterior la convención de Bonn la convención de Ramsar la convención sobre la diversidad biológica el acuerdo el artículo 41 la ley general de ambientes la ley de conservación de fauna y la constitución nacional bien y acá les dejo el derecho aplicable para ambos amparos que fue el derecho que nosotros pedimos que se tuviera en cuenta digamos es diferente obviamente a este de acá atrás a este que les mostré que fue lo que tuvo en cuenta pero esto fue básicamente el marco normativo que nosotros entendíamos de protección me olvidé de poner ahí el artículo 28 y el 31 de la constitución nacional que eso decimos mencionar ambos amparos pero fue el marco de protección legal que nosotros entendimos que se debía proteger para pedir la nulidad de la resolución de lo que es la actividad de acá así que bueno creo que eso es todo por el cito Gabriel que se cansó de esperar igual venía bien con el tiempo 19 8 minutos más o menos bien es poco igual el tiempo es poco el tiempo y podía haber hablado más pero bueno traté de ir así a las chapas bueno no sé si querés dejar las preguntas nosotros te seguimos escuchando bueno ahora nosotros te seguimos escuchando así que no sé si querés dejar las preguntas para el final así Gaby puedes poner tranquilo y después igual en el chat no dejaron ninguna pregunta así que bueno después si algún colega tiene una pregunta para hacerla hacemos al final mejor ahora sí le cedemos la palabra a Gabriel bueno muchas gracias muchas gracias a vos impecable como siempre gracias Gaby tenés puesto el mute ahí se lo puedo desactivar profesor estamos ahí ahí está ahí lo escuchamos ahí me escucha bueno ahí estoy compartiendo pantalla la pueden ver sí sí se ve perfecto bien perfecto bueno vamos a avanzar un poquitito a ver si puedo avanzar un segundo estamos tratando tal vez haciendo click en el botón que dice desde la diapositiva desde la diapositiva actual allí tal vez puedan empezar con arriba a la izquierda no y no voy a me voy a y mira ahí ¿dónde? 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 dónde Bien, bueno, ahora sí estamos. Bueno, vamos a hablar un poco, para ponerlos en contexto también, de lo que mencionó la doctora Cecilia Domínguez en un momento, acerca de la declinación de la biodiversidad a nivel mundial, que tiene que ver, bueno, en su mayoría, en su gran mayoría, con cuestiones antrópicas, básicamente las listas rojas, que son las que son listados de especies, tanto de fauna como de flora, que tienen problemas de conservación, muchas de ellas están amenazadas, la lista más reconocida a nivel mundial es la lista roja de la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, por sus siglas en castellano, y que indica que el 28% de las especies animales y vegetales que se encuentran, o sea, que hay en el mundo, están amenazadas de extinción. Esta es una cifra elevadísima. Según un informe de la ONU, en realidad de la IDBES, que es una especie de agencia que responde a ONU, hay un millón de especies amenazadas en todo el mundo actualmente, y hoy la biodiversidad está disminuyendo más que nunca en toda la historia de la humanidad. Hace muy poquito, no hace 10 días todavía, hubo un informe de la Universidad de Birmingham, que salió publicado en la revista Science, en el que indica que en los próximos 200 años, es una proyección, en los próximos 200 años desaparecerán unas 1.300 especies de aves, considerando que a lo largo de toda la historia de la humanidad han desaparecido solamente 610, estas 1.300 que desaparecerán en los próximos 200 años, hablan por sí mismas de cifras realmente escalofriantes, digamos, y esto como para ponerlos en contexto a nivel mundial de lo que está pasando. Obviamente las causas en su mayoría son antrópicas, y tienen que ver con la deforestación, la destrucción de hábitats, básicamente, la caza, la pesca, las fumigaciones, obviamente el cambio climático también, entre otros factores, pero fundamentalmente la gran mayoría de estos factores son antrópicos. El hombre está involucrado en estas desapariciones. El marco normativo, ya lo mencionó Cecilia, voy a saltearlo. Vayamos un poco a lo que es la caza, bueno, básicamente cazar es cobrarse la vida de un animal, ¿sí? Con distintos... No sé, te está pasando las diapositivas. El power se queda en la página 1. Queda en la página 1. ¿Sabes qué tenés que hacer? Es compartir pantalla. En vez de poner compartir el PowerPoint, compartís tu pantalla, que está en el margen derecho de esa... y ahí directamente se va a compartir la imagen, el PowerPoint, digamos que, o sea. Gracias. Ahí se ve Ahí va pasando ¿La ven ustedes? Ahí entonces Bueno, vayamos a La clasificación de caza Dijimos que cazar es básicamente Cobrarse la vida de un animal Con, puede ser diversos Objetivos Hay cuatro tipos De caza Tenemos por ejemplo la caza Comercial Que es básicamente cuando Utilizamos El animal cazado o parte De ese animal para comercializarlo Por ejemplo, se puede Comercializar su piel, su carne Sus plumas, por ejemplo Esto Es ínfimo En Entre Ríos no existe, digamos, la caza comercial Y en Santa Fe Creo que se hace caza comercial De coipo, sí, lo que vulgarmente Conocimos como nutria Pero ese realmente es ínfimo Después tenemos la caza La caza científica Sí, que se hace Con motivos De investigación De índole científica Que también es Básicamente muy muy ínfima Y se da De manera esporádica Sí Después tenemos la caza de subsistencia Acá quiero detenerme un poquitito Porque muchos cazadores Muchas veces argumentan Diciendo yo como lo que cazo Sí Acá hay una diferencia enorme Entre comer lo que se caza Sí Entre comer lo que se caza Digamos, vos podés Comer lo que cazaste Pero no tenés ninguna necesidad Digamos, de cazarlo Simplemente lo matás Y te lo comes Es que cazar por hambre ¿No? Sí Que cazar para comer O sea, la diferencia es Comer lo que se caza Es una cosa Y cazar para comer Es otra Cazar para comer Es cuando vos lo haces Por una necesidad Digamos De alimentación Digamos Y que de alguna manera Es la única Que Esta casa de subsistencia La verdadera casa de subsistencia Es la que Por lo menos Tiene cierto sustento Digamos Ninguna de las otras Para mí Incluso tampoco La científica Lo tendría Por otro lado Tenemos La caza deportiva Y este es el Gran Pero el gran problema De nuestras provincias Fundamentalmente Entre Ríos y Santa Fe Nosotros Hacemos hincapié En estas dos provincias Que es Bueno Donde se lleva a cabo La mayor cantidad De las matanzas ¿Sí? La caza deportiva Básicamente Se trae cazadores En general Extranjeros ¿Sí? Hay muy Pero muy pocos Cazadores Nacionales Que vienen A nuestra provincia Porque realmente Los costos Son realmente Elevados Y se hace En Digamos En los llamados Cotos de caza También se les llama Operadores de turismo Cinegético Turismo aventura Se utilizan varios eufemismos Para mencionar Acá El problema Es Es el mayor problema Obviamente Esto de deportiva No tiene nada Caza deportiva Es un eufemismo ¿Sí? Eufemismo Cuando vos decís Una palabra Que es más suave ¿Sí? Para nada decir otra Que realmente choca Que realmente impacta Que realmente Es rechazada Por otros Quienes lo escuchan Evidentemente La caza Deportiva De deporte Como dije No tiene nada Porque evidentemente No hay equivalencia Entre los Supuestos competidores Que serían El cazador Y su pieza ¿No? Obviamente Estás hablando De un cazador Que caza con Mira telescópica Con Visión nocturna Con un rifle Contra Un Ave O un mamífero Que básicamente Solamente Tiene sus Propias Sus propias Armas Propias Naturales ¿No? Nada más Evidentemente Acá no No estamos Hablando De un deporte Vamos a ver Un poco Nosotros Mencionamos A esta caza Caza de especies Autóctonas Este término Lo empezamos A utilizar Desde Seidas Y tiene que ver Un poco También con el lenguaje Que se utiliza Nos parece Realmente muy importante Mencionar Que son autóctonas ¿Qué son autóctonas? Son especies Que son propias De nuestra región Que no vienen Desde afuera Que no las introdujimos Desde Europa O desde Asia Sino que son propias De nuestra región Y estaban incluso Aquí En nuestro país En nuestra zona Muchísimo antes De la llegada del hombre ¿Sí? Bueno Como dije ya Y como mencionó La doctora Cecilia Domínguez Entre Ríos También Santa Fe Abinitan la caza De algunas especies Autóctonas Todos los años Lo que se llama Temporada de caza Que es durante Tres meses Pero también A lo largo De todo el año Se matan Se permite matar Tanto en Santa Fe Como en Entre Ríos Algunas otras especies Que son consideradas Plagas Esto obviamente Es un término Terriblemente subjetivo ¿No? O también Consideradas Perjudiciales O dañinas Como por ejemplo Las palomas O las cotorras En la provincia De Entre Ríos Y en la provincia De Santa Fe También se permiten Especies En temporada La temporada dura Aproximadamente Unos tres meses Se permiten especies Como patos ¿Sí? En Entre Ríos Hay unas 21 especies De anátidos Que es la familia A la que pertenecen Los patos Y los cisnes ¿Sí? Y Inambúes Sí Mal conocidos Como perdices En la provincia De Entre Ríos Y en la provincia De Santa Fe Bueno Algunas de las cuestiones Agregadas Es que se produce La contaminación Por plomo Es realmente Gravísimo El tema De la contaminación Por plomo Muy Pero muy Subestimado Por los gobiernos Por los gobiernos Tanto de Entre Ríos Como Santa Fe Estamos hablando De una Cuestión Que no solo Produce Una gran contaminación A nivel ambiental Sino también A nivel sanitario Es un problema Sanitario Que afecta A las poblaciones Ribereñas O la gente Que vive En las proximidades De estos lugares Donde se casa Ya vamos a ver Detalles de eso Y bueno Hay además Cotos de casa O operadores O operadores De turismo Cinegético Habilitados Por las provincias Tanto de Santa Fe Como Entre Ríos Donde se cazan Cientos de miles Si no millones De aves Todos los años Utilizando métodos Muy crueles Cuando decimos millones No estamos exagerando No es una metáfora Son realmente Millones De aves Las que se matan Todos los años En la provincia De Entre Ríos Y en la provincia De Santa Fe También Se da muchísimo La caza En Córdoba En la provincia De Buenos Aires Y en la provincia De Santiago del Estero Pero Fundamentalmente Nosotros nos centramos En Santa Fe Y en Entre Ríos Que es donde Más Se da ¿No? Bueno Y como dije Es un negocio Millonario Para unos pocos Poderosos ¿Sí? Y acá quiero hacer mención A la Cámara Argentina De Turismo Cinegético Que es la que Mencionó Cecilia Que es Una entidad Que nuclea Todos los cotos De casa Y que presiona A los gobiernos Provinciales Para que la caza Se habilite Todos los años La caza De animales autóctonos Repito ¿Sí? Y aquí Hay muchísimo Dinero Y muchísimo Poder En juego ¿Sí? Toman contacto Hacen lobby Con los gobiernos Provinciales Meten presión U otra cosa Y logran Que la caza Se autorice A pesar No importa Que haya Declaración De inconstitucionalidad De las últimas Resoluciones No les importa Los gobiernos Autorizan igual Ya vamos a ver Habíamos hablado Bueno Esta es la parte Que me toca a mí Que es la importancia Ecológica De las aves autóctonas Y esto es Es valioso Porque Un juez nos preguntó ¿Por qué defendemos a las aves? ¿Por qué tengo yo Que defender a las aves? ¿Sí? ¿Por qué hay que protegerlas? ¿Por qué tenemos que cuidarlas? Bueno Primero decirles Que las aves Forman parte De la cadena trófica ¿Sí? ¿Qué es esto? Que las aves Es la cadena alimenticia Básicamente No solamente Son presa De otras Especies Como puede ser Yacarés Lobitos de río Gatos monteses Zorros Otras aves rapaces Por ejemplo Lechuzas Búhos Sino que además También se alimentan De plantas autóctonas ¿Sí? Que Cuyo crecimiento También Si estas aves No la controlan Sería ilimitado ¿Sí? Hay algunas cuestiones Ambientales Que Que se producen Algunos problemas ambientales Cuando no hay aves En determinados lugares Por ejemplo Las lagunas Se culen Completamente De vegetación Una carpeta De plantas acuáticas Lo que hace Que no haya Espejo de agua Por ejemplo Pero el rol Más importante De las aves Y sobre todo De las aves acuáticas Es que son dispersoras De semillas De plantas autóctonas Y de huevos De peces Amfibios Y de invertebrados Acuáticos ¿Sí? Es un rol Muy Pero muy importante Porque sin las aves Las semillas Y los huevos No podrían Desplazarse De un lugar a otro Muchas veces Nos sorprendemos Cuando nos encontramos Con una laguna Que hace Muy poquito Por ejemplo Una pequeña represa Y está llena de peces A los pocos A los pocos meses Y es No es que cayeron Los peces del cielo Sino que los trajeron Las aves ¿Sí? Los trajeron Los aves Que en su Los huevos Digamos De los De los peces Por ejemplo Se pegan En el pico En las plumas En las patas De las aves Y pueden viajar Muchos kilómetros Este rol Se potencia En las aves migratorias Nuestros patos Son especies migratorias ¿Sí? Como bien mencionó Cecilia Viajan Hasta la costa Atlántica En Uruguay Viajan Hasta el centro De Brasil Viajan Hasta Bolivia Hasta el sur De la Patagonia Incluso O sea Viajan Miles de kilómetros Y Estos Estas aves Trasladan A lo largo De toda su ruta Migratoria Esos huevos Y esas semillas Algo que de otra manera Sería imposible Dispersar Digamos Si no Fuera a través De las aves Entonces Este es el El rol Ecológico Realmente Clave De las aves Y En esta investigación Digamos De esta desaparición De especies Que se hizo hace muy poco Hacen hincapié En esto Que se perdería No solo A las especies Sino se perdería También ese rol Ecológico Indispensable Cuyas consecuencias Pueden ser realmente Muy graves Para el resto Del equilibrio Ecológico Bueno Vamos a hacer Un recorrido histórico Cecilia ya lo mencionó Pero lo voy a hacer Más simple Y bueno Desde un punto de vista Más ambiental En 2020 Y 2021 No se autorizó La caza Debido a la pandemia En 2022 Se autorizó La caza Fallo histórico Como mencionó Cecilia El juez Declaró Inconstitucional Por primera vez En el país A una resolución Que autorizaba La caza Declaró A las aves Que se matan Seres sintientes También por primera vez En el país Una alegría Un gran triunfo Para el ambientalismo No solo En Entre Ríos Sino también En todo el país Y obviamente Bueno La resolución Fue anulada Completamente Y considerada Inconstitucional Y violatoria De tratados internacionales Que fueron los que mencionó Ceci Escazú Ramsar CDB Convenio de diversidad Biológica La convención De BOM O sea Violaba todo Convenio internacional Que ande dando vuelta Además de las constituciones Nacionales Y provinciales Sin embargo A pesar De este Antecedente Contundente El gobierno Quiero decir Que en 2022 El gobernador Era Gustavo Bordet Signo político Partido justicialista En 2023 Mismo gobernador Mismo director De recursos naturales Mariano Faral Vuelve a habilitar La casa A pesar De todo lo que había Ocurrido anteriormente A pesar De los antecedentes De inconstitucionalidad Y acá Vuelvo A la presión O ese trabajo Muy de la mano Que hacen Los gobiernos Provinciales Junto con La Cámara Argentina De Turismo Cinegético Que hay que mencionar La principal impulsora De la caza En el país De la caza De especies autóctonas Debido al manejo De este organismo Se están aniquilando Las aves autóctonas De nuestro país Señores Esto Que quede Muy pero muy Claro Y debido Obviamente A la negligencia De las De los gobiernos Provinciales En 2023 Como ya Mencionó Ceci Más allá De que La judicialización Fue bastante extensa También Se anuló La caza Y se la declaró Se anuló La resolución Que autorizaba La caza Y se la aclaró Inconstitucional Y violatoria De Cazú Bueno Esto En 2024 Yo lo titulé Sin plomo Pero con más muerte Este año Gobierno nuevo Asume Rogelio Frigerio En la provincia De Entre Ríos Pensamos Que podría llegar A haber Un cambio Justamente Como lo dice De su signo político Cambiemos De ninguna En realidad Si cambió Pero fue para peor Todavía Porque No solo Se autorizó La caza Sino que Se habilitó La matanza De más especies Si Y de más individuos Previo a esto Porque ya sabíamos Como venía a la mano 61 organizaciones De todo El país Si Instituciones Socioambientales De todo el país Le dirigimos Una carta Al ministro De desarrollo Económico De la provincia De Entre Ríos Guillermo Bernaudo Solicitándole Que no se autorice La caza En la provincia Y que se abran Instancias participativas De diálogo La carta Ni siquiera Fue Respondida Ni siquiera Hubo Un acuso De recibo Por parte Del ministro Vuelve Obviamente A habilitar Y se habilita No solo 5 Como venía Habilitando El gobierno Anterior Sino Que este Nuevo gobierno Cambiemos Habilitó 9 Especies Y muchos Más Individuos No me acuerdo Cuánto eran Pero creo Que se podían matar Como 30 Individuos Una cosa así Lo único Positivo Es que se exigió El reemplazo Del 100% Del plomo En humedales Obviamente Esto es una lucha Es un logro De las Instituciones Ambientalistas De la provincia Que veníamos Metiendo presión Acerca del plomo Pero bueno Es un triunfo Pírrico Igual Porque de cualquier manera No hay ningún tipo De control Sobre los cotos De caza Y seguramente Muchos siguen Cazando con plomo Bueno Estas son Algunas De las De los flyers Que estuvimos Elaborando Bueno En este segundo Bueno Se indicamos Como principal Responsable De las matanzas Que se dan En la provincia De Entre Ríos Al gobernador A Rogelio Frigerio Bueno Que en ese momento En mayo de 2024 Autorizó La matanza De aves autóctonas Incluso En mayor cantidad A pesar de los Antecedentes Judiciales Que había En la provincia Bueno Voy a hablar Un poquito Del activismo De las ONG Entre Rianas Y aquí tienen Mucho que ver También Los abogados Ante esta Situación Se trabajó En red Con otras Varias instituciones Ya Cecilia Las mencionó Igual las vamos A mencionar Al final Con cinco Instituciones En el primer Recurso De amparo Judicializando Y Con cuatro Creo que fueron En el segundo O cinco También en el segundo Cinco Ahí me dice César Pero bueno Además Acompañamos La judicialización Con una fuerte Campaña De concientización Y comunicación En la provincia De Entre Ríos Que incluyó Vídeos Incluyó Flyers Que estuvimos Difundiendo Entrevistas Y varias Actividades Que desarrollamos Incluso Una Asamblea Que realizamos En la ciudad De Concordia Concientizando A la gente Que acerca De Bueno Lo negativo Que es Este tipo De negocios Y sobre todo De la manera En la que impacta En el ambiente Además Apoyamos Y asesoramos A un proyecto De ley Para una nueva Ley Provincial De casa Ya vamos a ver En qué quedó Esas fueron Un poco Las principales Acciones Que desarrollamos Aquí en la provincia De Entre Ríos Creo que el máximo Éxito fue Que yo diría La enorme Mayoría De la gente En Entre Ríos Conoce Este problema Conoce Esta problemática Muy diferente A lo que ocurre En otras provincias Y La Yo diría Que el 90% O el 95% De la gente Que conoce Rechaza Esta actividad Y la repudia Por considerar La cruel Y violenta Bueno Las campañas De comunicación Estos tres flyers Son de 2022 En los que Por ejemplo Hablamos De una lista Negra De la Dirección De recursos Naturales Las especies Que se pueden matar Básicamente Es una lista Negra Y bueno Varios de nuestros Eslogan Como la casa No es turismo No es deporte O los cotos De casa Traen Extranjeros A exterminar Nuestra fauna Y se llenan Justamente Los bolsillos Con estas Actividades Esto es alguna También De otros flyers Que tuvieron que ver Por ejemplo Esto haciendo alusión Al plomo Del que ya vamos a hablar La contaminación Que el plomo Produce En todo Básicamente En todos lados Bueno Este flyer Del medio El Bueno El personaje Que es un pato Sirí Que es como Una especie De símbolo En la lucha En defensa De las aves Porque es por ahí La especie Más conocida Tanto en la provincia De Entre Ríos Como en Santa Fe Y tal vez La que tiene Mayores poblaciones También Bueno Este personaje Lo Realizó Lo Dibujó Una niña De 11 años En ese momento Lo llamó Siri A este personaje Esperanza Se llama ella Y Bueno El mensaje Era Todos los fines De semana Mueren miles De patos En los cotos De casa De Entre Ríos Y con una pancarta Que tenía Este pato Haciendo alusión A una canción De León Gieco Que decía Bajen las armas Que aquí Solo hay patos Comiendo ¿Sí? El ángel De la bicicleta Bueno Y el último Flyer Que tiene Que ver Con Bueno Algo más Filosófico Que tenía Que ver Con Poner En la cotidianeidad De la gente A Estas matanzas Digamos A esta problemática Diciendo Mientras vos Desayunás En Entre Ríos Mueren Cientos De miles De aves En los cotos De casa Esto iba Acompañado Con un vídeo También Y bueno Tuvo una Fuerte Repercusión En Entre Ríos Otra de las De las campañas Tuvo que ver Con Algo ya Más Político Esto En principio Nosotros Básicamente No queríamos Que fuera Que tuviera Una índole Política Pero bueno Fue inevitable Porque quienes Tomaban la decisión Última De decidir Si se podía Matar o no Eran Básicamente Era el Poder Ejecutivo De la provincia De Entre Ríos En 2022 Y 2023 A cargo De Bordet Como decía Y en 2024 A cargo De Rogelio Frigerio La idea Era Si en mayo Habilitas La casa De animales Autóctonos En octubre No te voto Esto era El año Pasado Y bueno Era Básicamente Poner Ese Esa Pequeña Pancarta Y sacarte Una foto Y subirla A tus redes Sociales Cientos Y miles De personas La compartieron Con nosotros La verdad Que nos sorprendió El tremendo Apoyo Que tuvimos A nivel Nacional Hubo gente De Jujuy De Salta De Tierra del Fuego De Montevideo De varias ciudades Uruguayas Que estuvieron Apoyando La movida De Seidas En ese momento Y de todas Las instituciones Que estábamos En la lucha Y incluso Algunas nacionales Como Asara Como Fundación Cuyunche De Mendoza O como La RACTES También La Red Argentina Contra el tráfico De especies silvestres Bueno Los cotos De caza Y acá Es el Principal Problema Acá quiero Detenerme Los cotos De caza Traen Cazadores Extranjeros ¿Por qué Cazadores Extranjeros? Porque pagan Bien Una excursión Por persona Por cazador Vale entre 3000 y 4000 Dólares Y se hacen Tres excursiones Diarias Por lo general Los cazadores Nacionales No tienen En general El poder Adquisitivo Para Bueno Poder pagar Estas excursiones Por eso Los que vienen Son cazadores Principalmente De Estados Unidos Y de Europa En cuyos Países De origen La caza O está Totalmente Prohibida O está Muy Pero muy Restringida ¿Qué quiere decir esto? Que entre ríos Y Santa Fe Les abren Las puertas A estos cazadores Extranjeros Para hacer Lo que no se puede hacer En ningún lado Matar Animales Y animales Silvestres ¿Sí? Es decir Entre ríos Y Santa Fe Dicen Vengan Muchachos Acá Se puede Hacer De todo Sin ningún Tipo de control ¿Sí? Y ahora voy Al tema del control También Como dije Cobran en moneda Extranjera Y obtienen Ganancias Millonarias Para muy Pocos ¿Sí? Según Un análisis Que hizo el juez Baridón El ingreso Para las arcas Del estado Es Ínfimo ¿Sí? Es ínfimo No mueve La aguja Y las ganancias Son para muy Pero muy Pocas personas Que son los dueños De los cotos De caza Los dueños De las estancias Y algún personal Poca gente Que contratan Para por ejemplo Como guías O por ejemplo Para que les cocinen Para que limpien Los lugares Son Hay lodge Lodge Distintos lodge En la provincia De Entre ríos Y de Santa Fe Donde Los cazadores Se instalan Allí Y luego salen A distintos puntos Que están habilitados Por las provincias Para matar animales Básicamente Ese es el Ese es la diversión No son controlados Por la provincia La provincia No tiene capacidad De control Las provincias Ni Santa Fe Ni Entre ríos Ni ninguna provincia Tiene capacidad Para controlar A los cotos de caza ¿Sí? No hay capacidad Para controlar Los responsables Que son los directores De fiscalización Acá hablamos de Marcelo Zapetti En la provincia De Entre ríos Director de fiscalización Y de recursos naturales Del ministro De ambiente De la provincia De Santa Fe Enrique Esteves Que son los principales Ellos habilitan Las matanzas Sabiendo De antemano Que no tienen capacidad Para controlar ¿Sí? Esto está caminando Por la cornisa Del incumplimiento De los deberes De funcionario público Señores El único Estudio Serio Que hay En Entre ríos Data de 1992 ¿Sí? Donde se casó Un millón De patos En solo Tres meses Y esto Consultándoles A los cotos de caza Que sabemos Que no No suelen Decir la verdad Los estudios Nuevos Que hay Son estudios Hechos Que no tienen Ningún tipo De validez Discúlpeme Doctora Por ahí Si usted le dio Demasiada relevancia Pero no tienen Ningún tipo De validez Porque son Básicamente Solicitados Y pagados ¿Sí? Por la CATSIC Que es la Cámara Argentina De Turismo Cinegético Y Conservacionismo Que es la que impulsa Básicamente La caza En todos lados Es como Que vos pongas Al zorro A que te cuide El gallinero Básicamente Obviamente No se respetan Cupos No se respetan Especies ¿Sí? Se mata Absolutamente Todo No importa Que sea especie Protegida Que sea especie Que está En estado De conservación En peligro ¿Sí? Hay dos especies Amenazadas De extinción En la provincia De Entre Ríos No se las Considera Se las mata Igualmente Usan técnicas Muy pero muy Crueles ¿Sí? Y acá Me retengo Me detengo Un poco Porque la verdad Es bastante Denigrante Esta cuestión Por ejemplo Ceban Un determinado Lugar ¿Qué es esto De cebar? Les tiran Semillas ¿Sí? En el agua Por ejemplo De trigo O de maíz Sobre todo Para que los patos Se acostumbren A bajar ese lugar A comer Y luego Traen a los cazadores Extranjeros Para matarlos Con Excesiva facilidad ¿Sí? Es como pescar En una En las piletas Que lo pinchas ¿Vieron? Es demasiado fácil Con una excesiva facilidad Y con una Excesiva crueldad Directamente Los masacran ¿Sí? Masacran Los patos Son gregarios Andan en bandadas Y baja una bandada Entera De 20 patos Y los matan A todos ¿Sí? Y si por alguna Casualidad Alguno pasó El argo Tienen silbatos Especiales Escuchen esto Silbatos especiales Con los sonidos Que hacen los patos Entonces el pato Que pasó Escucha Y baja ¿Sí? Y ahí Lo Lo ultiman Con mucha facilidad Y a esto Me refiero Con técnicas Muy crueles Y después Contaminan Y esto es gravísimo Contaminan con plomo Los humedales Y ahora voy a ir Al detalle Porque este es un dato Realmente gravísimo Del que Yo creo No No se está Considerando Realmente La gravedad Y la importancia Que tiene Bueno Ahí vemos Algunas Fotos De estas matanzas De los cotos De casa La que está abajo Esa Esa montañita De patos Es de un coto De casa De victoria En la provincia De Entre Ríos Bueno Acá hay una Imagen Linda A la izquierda De la pantalla De familiar El papá Con el hijo Seguramente Nacionalidad Norteamericana Que le trae A enseñarle Cómo se matan Los patos En Entre Ríos Y esto es Un decomiso Que hizo Prefectura De Entre Ríos En la localidad De Ceibas En el sur De la provincia De Entre Ríos Los cotos De casa Están ubicados En distintos puntos De Entre Ríos Pero sobre todo En el sur Y también Algunos En la ciudad De Hernandarias Cerca de Santa Elena La Paz En Victoria En Gualeguay En Gualeguaychú En Ceibas Más o menos Están ubicados allí Este decomiso Encontró A cinco cazadores Americanos Estadounidenses Con Eran cuatro cazadores Y cinco guías O al revés Los guías Pertenecían Al coto Reservas Doradas De Gualeguaychú Habilitado Por la provincia Estaban cazando Fuera de temporada Fuera del coto Y cazando Peces Protegidas Ahí A simple vista Vemos cisnes De cuello negro Obviamente Esto no lo cazan Para comer Había carancha Había teros O sea La matanza Es absoluta No respetan Absolutamente Nada Y bueno Eso Creo que tuvo Por supuesto Los cazadores Los detuvieron A Tito Y no pasó nada Fueron a sus casas Enseguida Y creo que fueron Detenidos Por muy poco tiempo Los guías Y creo que el coto Sigue funcionando Esta es la realidad Que tenemos En la provincia De Entre Ríos Bueno Algunas otras imágenes Bastante horribles Pero esto Se las mostramos Porque es la realidad Esto es lo que pasa A diario Todos Absolutamente Todos los días En los cotos de caza Durante las temporadas ¿Sí? Durante esos tres meses De temporada Cientos de miles Si no millones De aves autóctonas Se matan Bueno Por si fuera poco En 2023 Creo que fue esto Esto tuvo repercusión Nacional Salió Internacional Incluso Salió en varios medios De hecho internacionales Lo tomó Infobae Y bueno A partir de allí Se difundió Es una denuncia nuestra También de Seidas Un cazador Chileno Este Subió A Youtube A su canal de Youtube Una cacería Que realizaba En un barco Al cual Cuyo servicio Había contratado El barco Andaba en el delta Del Paraná En pleno delta Un barco enorme Un barco de lujo ¿Sí? Que traía cazadores Extranjeros Anduvo meses Ahí Recorriendo el delta Nadie Nadie Lo detuvo Absolutamente Nadie Y mataban Según tengo Información Muy precisa Unos 300 Unos 300 mil Así era el número No, perdón 30 mil patos Por semana ¿Sí? O sea Una cosa de locos Todas las semanas Salían En este barco Cazadores extranjeros El eslogan Era Acá Se mata Lo que En otros lugares No se puede matar También en Santa Fe Vamos a hacer Una mención Acá A los amigos Santafecinos Otra denuncia De Seidas Un cazador Estadounidense Caza especies Protegidas En un coto De caza Y lo sube Sus redes sociales Con total Impunidad ¿Sí? Y estoy seguro Que ni siquiera Sabía Que esas especies Que estaba cazando Eran protegidas ¿Sí? Hay que decir Primero que Los cazadores Están obligados A conexer La legislación ¿Sí? Donde vienen A cazar Obviamente Quienes Ofrecen El servicio Los cotos De caza No les dicen ¿No? Desde ya Bueno Nos llega El dato A través de Guardafaunas De Santa Fe Quien les manda Un saludo Empezamos a hacer Una investigación Periodística Desde Seidas Y nos encontramos Con que Bueno Se trata justamente De un empresario Norteamericano Tiene una empresa De cristalería En Florida Y bueno Contrató Los servicios De un coto Que se llama MGW Outfitors Que opera En San Javier ¿Sí? Tiene sede En Pergamino Provincia de Buenos Aires Pero opera En la localidad De San Javier Provincia de Santa Fe Realizamos La denuncia A través de los medios De comunicación Tiene una tremenda Repercusión mediática Incluso el propio Fantino Salió a denostar Al ministro De Ambiente Pidiendo su renuncia Al ministro Enrique Esteves Sí Obviamente Todos Creo que todo el mundo Coincidía que era El gran responsable Tardíamente El gobierno De Santa Fe Clausura el coto Y lo prohíben Operar en la provincia De cualquier manera El coto sigue operando En otras provincias Tiene ramificaciones En Córdoba Y en Uruguay Y también en provincia De Buenos Aires Y además Y acá hay como Una especie de plus Que realmente Nos aterró ¿Sí? Porque esto hay que decirlo Una diputada Que bueno Hubo una gran repercusión En Santa Fe Y varios bloques De diputados Se Ahí en la cámara baja Bueno Hicieron declaraciones De preocupación Por esta cuestión Y una diputada La diputada Alicia Zanza De Somos Vida Investigando La denuncia de Seidas Se encuentra con que Le dicen Incluso de la secretaría De Creo que se llama Ambiente y Familia De la provincia De Santa Fe Que Asociada A los cotos De casa Hay Abuso sexual Infantil ¿Sí? Es decir Que los cotos Mismos Ofrecen A Cazadores Extranjeros Un servicio Un servicio Extra ¿Sí? Y Desde la propia secretaría Le dicen A Sansa Esto lo dice A Sansa Hay videos O sea Esto es totalmente Comprobable Totalmente chequeado Que la propia Que la propia Alicia Zanza Dice que Desde esta secretaría Le dicen Que San Javier Esta localidad Donde hay muchos Cotos de casa Se la conoce Como la capital Nacional De la pedofilia En Argentina Se los dejo ahí Bueno a partir de esto Lo bueno De todo esto Es que se forma Una coalición Entre Seidas Y varias Instituciones Santafecinas Para luchar Contra la casa De especies Autóctonas En esa provincia ¿Sí? También con Otra institución Como es Custodios del Territorio ¿Sí? Y Bueno Varias instituciones Y agrupaciones De la provincia De Santa Fe Con quienes Ya estamos Trabajando Incluso No solo En activismo En la calle O en los medios Sino también Con Presentaciones Judiciales Bueno Estas son algunas De las fotos Este es el cazador Norteamericano Que subió Ahí Veo Pato Cutirí Pato de Collar Que son especies Protegidas En la provincia De Santa Fe Acá hicieron Un hermoso Decorado Los muchachos Con cotorras Que habían cazado Y formaron Las siglas Del coto de caza ¿Sí? Una Imagen Que recorrió El país Realmente aberrante Lo que hacen Estos Estos Cazadores Y fundamentalmente Los cotos de caza Pero Debo decir Que acá El gran responsable Es el gobierno Que no controla ¿Sí? El primer responsable Es el gobierno Después vienen Los cotos de caza Y después Los cazadores Más imágenes De Imagínense Acá superando cupos No respetando No respetando Las especies Veo pato Cutirí De collar Pato Capuchino Que no están Permitidas En Santa Fe En la misma Imagen De este Coto MGW Fighters Y bueno Vamos a ver Un poco De la contaminación Por plomo Que les anticipé Es algo gravísimo Los perdigones De las balas Me muestro Un cartucho De escopeta Los perdigones Tienen Perdón Los cartuchos Tienen cientos Depende Depende del cartucho Básicamente Tienen cientos De perdigones Que son de plomo ¿Sí? El plomo Es un material Tóxico Altamente contaminante Y probablemente Carcinogénico ¿Sí? El plomo Al tomar contacto Con el agua En los humedales Pero también Con la lluvia Pero al tomar Contacto En los humedales Disuelve En el agua Toda su toxicidad Y contamina El suelo El agua Las plantas Los animales Y hasta el cultivo Que nosotros Consumimos Se ha encontrado Hay un estudio De Buhart Lo pueden buscar Y se lo compartimos Si nos lo piden Hay un estudio Científico Que hizo un gran análisis De En cotos de caza Donde se encuentra Plomo En las plantas Autóctonas Y hasta En las plantas De arroz ¿Sí? Estas actividades Se practican A veces en arroceras En la misma planta Del arroz En el tallo En las hojas Y hasta en el mismo Grano del arroz Se encuentra Plomo Señores Hay muchísimos Pero muchísimos Estudios Que confirman La toxicidad Del plomo ¿Sí? Según la IARC Que es la Agencia Internacional Para la investigación Del cáncer ¿Sí? El plomo Afecta al ADN Y es probablemente Carcinogénico O sea cancerígeno ¿Sí? Afecta al ADN De los seres vivos ¿No? Y esto Un detalle El gobierno De Entre Ríos El gobierno De Rogelio Frigerio Esto quiere Que quede bien claro Permite El plomo La utilización Del plomo En la casa de palomas No lo permite En humedales Pero sí Lo permite En la casa de palomas ¿Sí? El plomo Con una lluvia Ocurre el mismo Efecto Que ocurre En los humedales La toxicidad Se dispersa De manera tremenda Y se ha encontrado plomo Por ejemplo Si estudias Cien patos Los cien patos Tienen plomo En sangre Y en huesos ¿Sí? Provocándoles A las aves Serias consecuencias Serios trastornos Que muchas veces Lo conducen a la muerte Y si no A ser muy vulnerables Las claves Para que no se autorice Bueno ya los mencionó Las mencionó Cecilia No hay estudios Poblacionales Por parte Del Estado ¿Sí? Las direcciones De recursos naturales Fiscalización No han hecho estudios Decreto reglamentario Número 666 De la ley 22.421 La ley nacional De fauna Exige estudios De las poblaciones Y estos estudios No están Ni en Entre Ríos Ni en Santa Fe Los tiene que hacer El Estado Es una obligación Indelegable Del Estado Velar Por la conservación Por la protección Por la protección Del patrimonio natural Y de ninguna manera Lo puede delegar En terceros Y mucho menos En terceros Involucrados Con intereses Como es la CATSIC ¿Sí? Que es la que Manda a hacer estos estudios Y los paga ¿Sí? Que obviamente Como dije Son estudios Totalmente Arbitrarios ¿Sí? Con Los estuvimos Analizando Los estudios No es que estoy hablando Por hablar Tienen Cientos de errores Y cientos de omisiones Son una barbaridad Realmente Esos estudios Y Son los estudios En los que se basa La provincia De Entre Ríos Para autorizar La casa Bueno Además No hay capacidad De control Ni de fiscalización Por parte De los gobiernos Ni de Santa Fe Ni de Entre Ríos Ni de ninguna provincia No hay participación Ciudadana Como ya lo mencionó Claramente Cecilia Violando abiertamente El artículo 7 Del acuerdo De Escazú ¿Sí? Y hay O sea Cuando decimos Participación Ciudadana Es instancias De diálogo Participativas Convocando A todos los actores Involucrados En la cuestión No solo a los cazadores Como se hace Habitualmente Sino también A entidades Ambientalistas Abogados A entidades Vinculadas Al turismo A funcionarios Por supuesto ¿Sí? Y por último Hay ya En Entre Ríos Al menos Dos antecedentes De inconstitucionalidad Y violación De tratados Internacionales ¿Sí? Por dos años Consecutivos Lo que creo que Son antecedentes Muy fuertes Para que Nunca más Se habilite Se autorice La casa En la provincia De Entre Ríos Al menos Ah bueno Y esto quiero mencionar Hubo un proyecto De ley Que se presentó En la Cámara De Senadores Y acá Un tiro Por elevación A los Legisladores De la provincia De Entre Ríos Que recibieron A manos De el senador Este es un proyecto Del senador Henry Berg De La Paz Este proyecto Fue presentado En la Cámara De Senadores Y perdió estado Parlamentario Porque no fue tratado Se lo cajoneó Era Un Un proyecto Muy Superador De la Antiquísima Ley De Casa Porque es una ley De casa La que hay en Entre Ríos Que es de 1969 Tiene 55 años Obviamente No alcanza Para proteger A nuestra biodiversidad Bueno Este nuevo proyecto Prohibía la caza Cautiverio Y comercio De especies autóctonas Nosotros asesoramos Y apoyamos Este 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 proyecto Incluso escribimos Un par de artículos Prohíbe la cría E introducción De especies exóticas Algo que se hace En Entre Ríos Se está criando Especies exóticas Que son perjudiciales Proyecto Se las cría Para Para cazarlas Para matarlas Vale El detalle Proyecta crear Este Este proyecto Un centro de rescate Y rehabilitación Proyecta crear Una brigada De fauna Que tenga competencia En la provincia Para fiscalizar Y para controlar Prohíbe el uso De perdigones De plomo En toda la provincia Y Deja la secretaría De ambiente Como la autoridad De aplicación Hoy en Entre Ríos Increíblemente Es la secretaría De producción Si De desarrollo económico En realidad Está a cargo De esta cuestión De la habilitación De la fauna Bueno Por último Dejarles Si me queda Un ratito Un breve mensaje Para todos ustedes Y ahí está el mensaje Todavía podemos salvarlos Ese es el mensaje A los patos A nuestra fauna A nuestro patrimonio natural Hay un cambio De paradigmas Señores La gente La sociedad Ya Considera A estas matanzas A estas actividades Las considera Crueles Violentas Irresponsables Anacrónicas Absolutamente Anacrónicas Estamos a contramancias O del mundo Y Lo que se impone Hoy en día Y que la Enorme mayoría De la sociedad Entre Riana Y Santa Fecina Quiere Es que cambiemos El vínculo Que tenemos Con el entorno Natural Que nos rodea ¿Sí? Tenemos que cambiar Tenemos que Pensar en En establecer Una relación De respeto De cuidado De protección Hacia nuestro Entorno Natural Porque en definitiva Es un Es tomarnos Respetos O sea Es Vincularnos Con respeto A nosotros mismos Porque nosotros Somos parte De la naturaleza Y todos Y cada uno De nosotros Desde nuestro Lugar Ya sea El ciudadano De a pie Ya sea El funcionario Ya sea El abogado Ya sea El juez Todos La gente Que denuncia Y nos llena De denuncias Todos los días Y que muchas veces Nos ha hecho detectar Algunas de las Cuestiones De los abusos Que se dan En la provincia De Entre Ríos Y en la provincia De Santa Fe Todos Podemos hacer algo Y todos Podemos Cambiar esta realidad Que está Masacrando Y van Aniquilando A nuestras Especies Autóctonas Y está Destruyendo Nuestro patrimonio Natural Así que Todos Gente Desde nuestro Lugar Podemos Aportar Para que esto Cambie Y les pedimos Por favor Que se sumen A esta Movida Que estamos Realizando Desde Nuestras Instituciones Entre Rianas Y Santa Fecina Y nos apoyen Desde su lugar Muchas gracias Muchas gracias Gabriel Te voy a hacer Un print A esta Última Ahí Ahí La anterior Sí La anterior Es Después No A ese Ya le hice Un print Al siguiente A este Sí 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 Sabés que te quería Preguntar ¿Querés dejar En el chat La página De Instagram De La ONG Así Las colegas Bien No No la tengo a mano Pero nos buscan Por Seidas Que es C-E-Y-D-A-S Nos buscan así Y nos encuentran Enseguida Perdón que no la tengo a mano Ok Bueno Nos pasamos por la hora Pero fue muy interesante Ahí en la última Dejo un poco Todas las instituciones Que estuvieron participando Tanto de Entre Ríos Como Santa Fe Como algunas a nivel nacional Como Asara Uyunche Custodios Ractes Que bueno Están ahí siempre Apoyando Nuestra movida Perfecto Vamos a subir Algunas Imágenes Sí De lo que estuvieron Compartiendo Hasta Pájaros Caídos También Para subirlo Sí Pero bueno Los colegas Que quieran Quieren que les enviemos El material Bueno Le envían un mil Académica Sí Porque la realidad Es muy interesante Así que bueno No sé si seguimos En cuanto al horario Pero la realidad Es que todos los que Presenciamos Nos quedamos A escuchar La disertación De ambos Desde ya Excelentes profesionales Los dos Sí Y estamos Muy agradecidos Que hayan Que hayan Participado Y bueno Esperemos Volverlos A convocar Nuevamente Y que acepten ¿No? Esperemos que bueno A ver si me escuchan ¿Me pueden escuchar? Sí Sí ¿Quiere realizar Una consulta? Sí No sé si está Cecilia Por ahí todavía Quería comentarle algo A ella Ah bueno Hola Ceci ¿Cómo estás? ¿Qué tal Jorge? ¿Todo bien? Bien Bien Bueno Dos reflexiones Más que nada Una reflexión Y una pregunta Primero que Este Me gustó Que hayas Traído La parte De que estamos Hablando De aves migratorias Y entonces Se me ocurre a mí Que si no se podría Trabajar en conjunto Con esas otras provincias O países Hacia donde emigran Porque nos estamos Tomando como provincia Nos estamos arrogando El derecho De decidir nosotros Por aves Que no son Entrarrianas O sea No son solo Entrarrianas O sea Pienso Quizás en Brasil O en Uruguay Como dijo Gabriel Capaz Por decir Una especie Capaz que el pato Maicero Está protegido Y resulta que Los meses que viene Para Argentina Acá los matamos O sea Me parece muy incongruente Quizás Se puede investigar Que Que leyes Hay para Protegerlas En otros En otras provincias O países Y trabajar en conjunto Con ellas Si están sabiendo Por ejemplo En Brasil ¿Están sabiendo Que los meses Que vienen A pasar En Argentina Y en Entre Ríos Acá los matamos? Tal cual Hay una desconexión Entre las provincias Y los países Completa O por lo menos En Entre Ríos Conozco después Cómo será Digamos El marco De protección legal Que puedan tener Nuestros países Pero además Otro problema Que además De este que vos comentas Que estamos teniendo Es la doble Contabilización Porque Yo puedo estar Contando A un pato Que está O a tantos patos Que están En la provincia De Entre Ríos Digamos Como únicos Y a su vez Esos mismos patos Después terminan Siendo contabilizados En Esto me lo voy a corregir Gabriel Pero terminan siendo A lo mejor Contabilizados también En Brasil O en Uruguay Y sin embargo Estamos hablando De un solo individuo Que fue recorriendo Esos lugares No O sea Como si estuviéramos Triplicando el número Pero en realidad Es solamente Un individuo Que está En esos tres lugares Porque obviamente Van migrando Así que Si hay una desconexión Completa Entre todas Las Provincias Porque De hecho Yo entiendo Que Santa Fe Y Entre Ríos Deberían ser Hermanas Trabajando Dado la proximidad Y la similitud De las características Territoriales Que tiene Y con Uruguay También Y es por lo menos El sur de Brasil Pero Hay O sea Cada uno De los lugares Teográficos Está arrogando Esa facultad Esa potestad Y digamos Dictando las propias Leyes Según Los intereses Que tenga Cada uno O sea No le importa Qué es lo que está pasando Alrededor Lo mismo que Con Concordia Yo creo que Santa Fe Entre Ríos Y Concordia Por lo menos Olvidate A lo mejor Brasil Y Uruguay Pero deberían estar Conectadas Esas tres provincias En relación A la protección De nativos O por lo menos Tener en cuenta Y decir Bueno a ver Si yo tengo Un pato acá Y después se migra Para este lado No va a estar contándolo De forma doble Pero Pero sí Es terrible De lo que está pasando Sí Esto Esto es Interjurisdiccionalidad Sí Cuando hablamos De que faltan estudios Y que no se trabaja Participativamente Es Que se tiene Que O sea Los estudios Tienen que ser Interjurisdiccionales Es decir Que se tienen que hacer En todas las provincias De manera simultánea Y con la misma metodología Y los tiene que hacer El Estado Sí No una entidad Que responda En los cuotos de casa Y además La participación También Se tiene que hacer Con gente De todas las provincias Sí Las instancias Participativas Recordemos que Escazú Exige Participación Desde las primeras Instancias De la toma De decisiones Sí Entonces Esto no está Ocurriendo De ninguna manera Entonces Entonces No podemos Autorizar La casa De manera Unilateral Sí Pero Utilizar Y sin Sin realizar Participación Y todo esto Tiene que ser De manera Interjurisdiccional Es decir Abarcar Todas las jurisdicciones Que Habitan Estos patos Migratorios Muy bien Muchas gracias Y otra cosita Perdón Cecilia Que Que un juez Haya reconocido La sintiencia En ¿En qué repercute Eso? ¿Cambió algo? O Bueno Sí Reconocemos Que los patos Sienten Pero los asesinamos Igual O sea Como si Reconocemos Que sienten Pero no pasó Nada Claro A nivel legal La verdad Es que yo esperaba Que hubiese Como un pasito Más Y decir Bueno Listo Cancelamos Por lo menos La La actividad De casa Yo creo que De todas maneras No es Algo menor El reconocimiento De ellos Como seres Sintientes Porque si es Una herramienta Para poder Discutir En base A otra Medida Por ejemplo Una acción Declarativa En constitucionalidad Lo que se Elaboró Anteriormente Y si vos Me estás diciendo Que estos animales Son seres sintientes Y tienen la capacidad De sentir Yo puedo Hablar de esa Protección jurídica A través Por ejemplo De la 14346 Aunque sea A través de otra Medida De índole Constitucional O sea Lamentablemente Tanto Marfil Como Baridón Ninguno Los dos Fue más allá De lo que Uno Les pedía Por eso Estamos viendo Evaluar A lo mejor Cambiar la estrategia Y hacer Otro tipo De presentación Judicial Que Lleva más Tiempo Es Más Lenta Pero bueno Esperando que tenga A lo mejor Mejores resultados Perfecto Bueno Muchas gracias A los dos No Por favor Jorge Gracias Por haber estado Bueno Si no hay Ningún otro colega Que por ahí Quiera hacer Una Última consulta Antes de que Cerremos el Zoom Pues ya Se nos va a cerrar Solo Y si no Bueno Desde ya Nuevamente Agradecerles Recordarle a los colegas Que la charla Va a ser subida En YouTube Después Gabriel Ceci Le enviamos los links Para que también Lo puedan compartir Ustedes Por las páginas Así que bueno Desde ya Muchas gracias Por haber Todos participado Y haberse quedado Hasta el final ¿Sí? No Muchas gracias A vos Fabi De vuelta A Lida Y al colegio También Muchas gracias Gabriel Muchas gracias Muchas gracias Gabriel Compartido con ustedes Igualmente Para todos Que terminen Lindo el día Igualmente Chao Nos vemos en la próxima Actividad Que tengan buen día